Los cambios han sido, no drásticos, pero sí se ven momentarios, pero hasta eso no me ha decepcionado. Y yo digo que para presidente todavía tendría que tener más tiempo, bueno, que se quedaría más tiempo en la presidencia. ¿Y él como persona? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es muy honrado hasta eso. Se ve que es muy humilde en su persona y en cómo trata a la gente, trata de hablar y así. Pues es muy buena persona. Pues allá en la sierra sí se ve que sí está haciendo un... Bueno, al menos lo aceptan mucho mejor allá en la sierra, porque los anteriores, fíjate, que nunca iban, esto sí va hasta la sierra. Y es más accesible de, pues, comunicar con él, platicar con él. En las campañas él ofrecía muchas cosas, entonces por eso, pues sí, sí, yo voté por él. Yo hago sombreros tejiendo la palma y esto, los bordados, eso es lo que hacemos. Y, pues, no tenemos, pues, donde trabajar. Entonces nos ponemos, pues, así en un lado, pues nos mandan policías, nos quitan, nos roban la mercancía, que con tanto trabajo lo hacemos. Este es un bordado muy complicado, entonces muy cansado. Pero, pues, este, y nos corretean como que si fuéramos delincuentes. No, 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 no. No, 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 no. Son negativos reporteros allá abajo. Pero se van bien a que tú.